Sigamos en la charla. Yo estaba escuchando el otro día alguien hablar de cómo el yo separado puede apropiarse de las enseñanzas de la no dualidad y decir, ah, vale, pues entonces como todo es bienvenido en la existencia y todo está ya aceptado, yo puedo ser violento, agresivo, lo que sea, y pues es parte de lo que ya se acepta, es parte del juego de la dualidad. Sí, claro. Es que el yo separado no es más que una actividad, una actividad desde la aparente separación para intentar remediar la aparente separación. Entonces puedo incorporar cualquier cosa, cualquier cosa vista desde la separación y ser usada para intentar remediar la separación. Es decir, me siento mal, me voy a intentar sentir bien diciéndome que todo es esto, todo está bien, yo no he sido, aquí no ha pasado nada, todo es uno y sigo con lo mío. Pero eso es un intento de remediar un malestar, una frustración, de auto-justificar para tratar de sentirme bien. Entonces, bueno, tampoco funciona. Nada le funciona al yo separado. Por eso tiene que estar incorporando constantemente cosas y tratando de aferrarse a creencias para ver si de alguna manera funciona, pero nunca funciona. Tarde o temprano es evidente que el malestar continúa, que la insuficiencia permanece. Entonces, por eso, desde el punto de vista del yo separado, de repente se siente muy inseguro y agresivo cuando cuestionas aquellas creencias que supuestamente han curado su agresividad y su inseguridad. Cosa que pone de relevancia no que no hay nada que curar, ni nada curable. Es una posición que se tiene que ir aferrando a cosas para tratar de sobrevivir. Estamos tratando de sobrevivir. Bueno, el falso yo sí, porque claro, está desapareciendo todo el trato. No existe. Es una actividad que, el momento que cesa, desaparece. Entonces, hay una actividad que responde también al miedo a la muerte. Miedo a cesar. Mientras la actividad existe, pues las sensaciones que existen. Pero es inconsistente, es intermitente. Es intermitente. Por eso siempre hay que estar haciendo algo. Algo más que buscar. Una forma nueva de buscar. Una actividad nueva para tratar de sanarme. De llegar a algún sitio a ese después del que hablábamos. Que siempre está después. Y nadie ha vivido en el después. No existe el después, claro. Solo es una proyección desde aquí. Desde esto. Que ni siquiera es ahora. ¿Y tú cómo consideras el juicio a los demás? Porque también he notado como que esa proyección de todos, de decir, bueno, la culpa de todos mis males o lo que sea, es de la otra persona. Esa es una proyección del yo separado hacia el otro. Pero en esta confusión de que el otro no eres tú. Bueno, es que si hay culpa, solo tienes dos posibilidades. Pues culpa tuya o culpa del otro. Pues mejor el otro. Vamos alternando. Y también vamos alternando, ¿no? Dependiendo. Sí, porque si mi tendencia es culpar al otro, voy a terapia y empiezo a culparme a mí mismo. Si mi tendencia es culparme a mí mismo, voy a terapia y empiezo a culpar al otro. Entonces parece que hay un cambio, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Solo hay dos direcciones de la culpa, ¿no? Hacia mí o hacia los otros. Pero las dos son falsas. Entonces igual voy danzando. O parece que estoy mejor porque antes culpaba a los demás y ahora me culpo a mí. O al revés. Pero es la misma posición. ¿La culpa es el sabor también de la separación? Sí, es la ilusión de que hay alguien responsable de esto. Alguien haciendo esto. Y obviamente haciéndolo mal. Está haciéndolo tan mal que me afecta. Claro. A ver, ¿esto de quién es la culpa? Siempre es como, ¿este momento de quién es la culpa de este momento? Claro, es absurdo, ¿no? Pero el desbarado se plantea esto sin darse cuenta. Y peor, ¿qué es la culpa de mi pasado? Que no existe ni el culpable ni el pasado. Claro. Como. Claro, claro, porque el pasado también está apareciendo aquí. Pero todo lo que hay es esta sensación de que esto está mal. Esto es insuficiente. Esto no me da felicidad. Entonces inmediatamente, bueno, pues, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién es el culpable? Ah, Dios. ¿Culpable es Dios? Yo no mi ex. Vamos repartiendo culpas. Desesperadamente para ver si así hay una solución, pero. Esto sigue siendo esto y no hay culpables. Ni responsables. Esta es la otra. Bueno, no te ocultes, hazte responsable. Hazte responsable. La palabra ya es más sofisticada. Es un eufemismo, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y qué haces cuando en los grupos surge el silencio? ¿Qué ha pasado, no? Varias veces que nos quedamos todos en silencio. Sí, pero bueno, eso es, es que lo que es, de alguna manera, lo que es obvio, lo que es cierto, se hace evidente. Que no falta nada. Que la actividad del buscador-preguntador se agota. Y todo está bien. Sí. Está bien. ¿Es esto? Momentáneamente se agotan los peros. Pero, pero. Pero resurge, ¿no? Bueno, resurge, sí, sí. Resurge. Cuando resurge. Está bien. Bueno, sí, resurge, es que hay algo más a explorar, digamos, o atravesar. Muchas personas que he notado que conocen de esto, se detienen en este previo, en la no dualidad, ya ves que hay un camino progresivo, por decirle así. Se detienen un punto antes de unir el todo con todo. O sea, sí, todos somos uno, qué belleza, pero, pero, ¿no? Está el pero famoso. No está ese reconocimiento de que esto es todo lo que hay y no hay separación entre la pantalla y la película, ¿no? O sea, es una unidad. Y nada sale de ahí y nada se separa de Dios, ni nada se desconecta nunca de Dios, porque todo es Dios. O Brahman o el Consciencia Infinita, como quiera. Sí, claro, de entrada, lo más fácil es que se ha recibido como una filosofía. Si es una filosofía, pues nada, es otra filosofía, no es un conjunto de creencias y narraciones para alimentar la esperanza del buscador. Y claro, cuando empezamos a reconocer qué se está señalando con esto que parece una filosofía, que no lo es, para el yo que busca filosofías es devastador. No hay nada para que buscar, es completamente inaceptable, porque es el fin de toda su actividad, es el fin de sí mismo. Entonces, muy fácilmente se queda en la filosofía, porque es algo que yo tengo. Yo tengo una filosofía, me permite ver las cosas de otra manera, pero claro, no se trata de eso. Yo creo que ahí está la trampa máxima. Sí, claro. Al menos así lo miro yo. Sí. Claro, porque todo se puede incorporar para subsistir. Ahora soy un buscador no dual. Soy un buscador no dual y tengo actividades de buscador no dual. Pero al mismo tiempo está bien, porque esto es parte de la disolución. Es falso, ¿no? También, entonces, si hay un anhelo de verdad, pues eso también se va a diluir. También va a ser reconocido. Es como un provisional, un estado provisional, donde sigo una filosofía, en este caso no dual. Es al final un tema complejo, porque cuando yo comparto esto, me sucede que se entiende como una filosofía más, como otra filosofía nueva, diferente, pero esta es la buena. Es que es inevitable. El que trata de comprenderlo o de asimilarlo solo puede ver filósofos. Solo puede ver colecciones de pensamientos, objetos. Pero claro, al final está recibiendo palabras. Y entonces las palabras son incorporadas a una nueva narración. Una narración ahora llamada en no dualidad. Pero claro, estas palabras apuntan al fin de las narraciones, al fin de las filosofías, al fin de cualquier búsqueda. Pero mientras tanto, es incorporado como otro nuevo punto de vista del individuo. Y es porque queremos comprenderlo desde la mente, cuando esto no se requiere de la mente o de un proceso mental para comprenderlo. Sí, la comprensión puede surgir, pero no es imprescindible. Claro, para el buscador, para el yo separado, esto es un proceso de comprensión. Pero en realidad es un proceso de disolución, de aquel que quiere comprender. Y en este aparente proceso se puede dar como una serie de comprensiones. Bueno, está bien, pero no es una serie de comprensiones, es una serie de disoluciones, en todo caso. Porque estamos hablando, siempre estamos hablando de lo que es completamente obvio y simple aquí. En realidad no hay nada que comprender, ni nadie que pueda comprenderlo. Porque observa que el hecho de tener que comprenderlo implica que hay alguien separado de esto, que va a llegar a comprender esto. Claro, se requiere de un yo separado para que comprenda. La separación implica, o sea, la comprensión implica separación. Entonces, en realidad esto es incomprensible. Porque justamente hablamos de la desaparición de la distancia entre aquel que quería comprender y lo que iba a comprender. Esto colapsa y todo lo que hay es esto, que no es comprensible para nadie. Es inmediatamente y obviamente lo que es. Pero el yo separado va a ser una pataleta. Sí, claro, siempre. Pero pataleta por no soltarse. Por no dejar de existir. Por no dejar de existir. Que tampoco es que lo haga, porque claro, no es nadie. Parece simplemente una mecanicidad que reaparece a veces con más fuerza incluso. No puede ser. Yo llevo el control, yo voy a sanar. Yo lo estoy comprendiendo. Yo lo estoy comprendiendo. Pero es parte de lo que sucede también. No hay ningún error. Pues de ahí se agarra el yo separado para decir, entonces si yo soy agresivo con el otro, no hay ningún error. Claro. Pero es que no entendió nada. Bueno, entiende todo. Lo único que puede entender desde el punto de vista de la separación. Que no es lo que se está soñando, claro. Porque la violencia y el atacar al otro y el culpar al otro es más separación. Eso lo tiene sentido desde la ilusión de separación, claro. Entonces aquí no hay nadie más que... No hay nadie, ¿no? Aquí no hay nadie. No hay nadie. Bueno, está el existir mismo tomando forma de esta conversación. Entonces, no hay nadie, como siempre, no hay nadie existiendo por sí mismo. Sí, por derecho propio, digamos. Por derecho propio, al margen, separado de la existencia. Y la existencia se vive a sí misma como eso, plenamente. Y el yo buscador que es espiritualizado, que busca estados magníficos, ya sea con medicina, o con una activación kundalini, o con una meditación profunda, o con una respiración holotrópica, qué sé yo. Experiencias, ¿no? Son experiencias. Experiencias diferentes. Que parece que me acercan a después. Después va a llegar eso. Estoy esperando. A ver si estas experiencias me acercan a después. Pero después siempre está después. Y entonces siempre se mantiene después. No, que se vive en el momento como una experiencia de unificación, de conexión. Pero como acaba, después viene esa adicción de querer estar todo el tiempo ahí. Y después me dice alguien, es que ¿cómo le hago para permanecer ahí? En ese estado o en esa experiencia de expansión, de conexión. Esa búsqueda. Ese es el malentendido. Ese es el malentendido. Todas las experiencias acaban. No importa si es una experiencia maravillosa de unidad o miserable de frustración. De frustración. Todo acaba. Porque no estamos hablando de experiencias. Estamos hablando de esto que es anterior a toda experiencia, incluido la experiencia. Y que nunca cambia y siempre cambia en forma de experiencias. Entonces siempre la atención puesta en lo que cambia para ver si lo retengo o lo evito. Pero claro, es imposible. Porque el que trata de evitar o retener es otra experiencia que aparece y desaparece. Entonces una experiencia es incluido aquel que dice, no, ¿esto cómo lo retengo? Esta experiencia desaparecerá. Nada se puede retener. Y lo que es sigue siendo lo que es plenamente. ¿Es el malestar emocional proveniente, por ejemplo, de una ruptura? Lo que es tomando forma de malestar emocional a partir de una ruptura. Pero ¿cuál es el verdadero problema con eso? Que es que yo no quiero sentir esto. Este es el problema. Y entonces en el momento en que yo no quiero sentir esto, ya no solamente es frustración o tristeza. Es sufrimiento. Porque no puedo... O sea, hay una imposibilidad. Esto siempre es como es y nunca puede ser de otra manera. Y si es tristeza, por ejemplo, pues es tristeza. No puede ser otra cosa. El intento de que sea otra cosa es sufrimiento. Y muchas veces el intento de que sea otra cosa nos lleva a la adicción, ¿no? A evadirnos con sustancias o con distracciones o con películas o con el celular o con quien conteste. Con lo que sea, ¿no? Para tratar de huir de aquí. Para tratar de huir de aquí. Es un deseo de huida. Claro, pero como no hay escapatoria, pues siempre me encuentro aquí. Otra vez aquí. Otra vez aquí. Yo que había huido un rato. Pero claro, nunca has huido sobre la sensación de que no estaba. O de que pude no sentir lo que sentía con esta sustancia, con esta actividad. Dice, no podemos intentar si lo vemos desde la entrada que vamos a sufrir. Entonces, sí, lo que pasa es que el sufrimiento tampoco es un error. El sufrimiento, en todo caso, es el sabor de esta pretensión. Es el sabor de la pretensión. Al momento que pretendo ser alguien que está aquí, dentro, y que puede de alguna manera salir de aquí, esa es la pretensión. Eso es el sufrimiento. Entonces, en realidad, el sufrimiento sería más bien una invitación a ver qué está pasando. ¿Quién está sufriendo? ¿En qué consiste exactamente esto? O sea, no hay ningún error. ¿Por qué? Todo lo que deseas es el reconocimiento de ti. Y por lo tanto, todo está al servicio de ese deseo. Incluido el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es, entre comillas, como una llamada hacia ti. Es el sabor de pretender que tú no eres tú. Entonces, ah, pues voy a dejar de... Voy a ver qué pasa aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy? ¿Quién está sufriendo realmente? ¿Y en qué consiste sufrir? Porque consiste en una posición de lucha con lo que hay. No, 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 un conflicto. ¿Un conflicto? O sea, tú estás en conflicto con lo que hay. Aparece una posición de conflicto con lo que hay. Y además, me asumo como esa posición de conflicto. Ese soy yo. Porque, claro, no hay problema. A lo mejor me siento de una manera... Ya hay una preferencia de no sentirme así. Pero ambas cosas aparecen de forma impersonal. Tú no eres ni cómo te sientes ni la preferencia. Ambas cosas aparecen. Y tú eres anterior a mí. Ahora, si te asumes como yo tengo esa preferencia. Yo soy la preferencia. Yo soy la preferencia. Y ahí está el sufrimiento. De repente me he puesto en una posición... He adoptado una posición separada en contra de esto. Y a día aparece el sufrimiento. Pero tampoco hay ningún problema con la preferencia. No podemos dejar de tener preferencias también, ¿no? Porque al final... Eso... No. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, la preferencia es parte de la experiencia de vida. Siempre es la misma trampa, ¿no? Hay algo de lo que está pasando que cambia. En este caso, las preferencias. Claro, si no tuviera preferencias. Ya. Si no tuviera esta preferencia, entonces ya no sufriría. Claro. Pero esa es la posición de sufrimiento. La necesidad de que esto cambie. En este caso, que no hay preferencias. Pero tú no necesitas que nada cambie para ser lo que eres. Ahora. Plenamente. Ya estás siendo lo que eres. La preferencia no resta en nada lo que eres. Eres libre. Pero claro, en el momento que siento que necesito que esto no sea así, ya no soy libre. Ya no me siento. Ya no soy libre. Ya no me siento libre porque mi existencia está condicionada a que la mesa no sea la mesa. Pero la mesa es la mesa. La preferencia es la preferencia. La tristeza es la tristeza. Pero nada de esto condiciona o limita lo que eres. ¿Y el yo separado cree que la tristeza o la depresión lo condiciona? Bueno, cree que lo separan de la felicidad que buscan. Esto que está pasando me separa de la felicidad que busco o de la paz que busco. Entonces, obviamente, hay una necesidad de que esto no esté siendo así. ¿Y qué es la ansiedad? ¿Lo mismo, pero hacia el futuro? Lo mismo. El intento de control. Esto no tiene que estar pasando o no tiene que estar pasando lo que creo que va a pasar con esto. Pero claro, todo el rato es esto tomando forma de una imagen futura. Y de una carencia que se proyecta hacia adelante. Una carencia que se proyecta hacia adelante. Eso es... la ansiedad viene de eso. Sí. Sí, sí. ¡Guau! Pero esa carencia que se proyecta hacia adelante no está adelante. Está aquí. ¿Está en este instante? Solo puede estar aquí. Y es la carencia la misma de siempre. Que soy alguien separado, cuyo bienestar y paz dependen de lo que está pasando o de lo que va a pasar. De lo que va a pasar. Que es un supuesto, además. O de lo que no va a pasar. Eso solo se puede suponer, porque además no sabemos que va a pasar o no pasar. Cosa que es peor desde el punto de vista del buscado porque, claro, además incertidumbre. Además, incertidumbre. ¿Qué hago con incertidumbre? Tengo que aclarar la atención. Así pondré el fin del buscado de malestar. Claro, es sin aclarar, pero es decir, no hay después, no hay futuro, no sabes qué va a pasar. Incluso la gente se genera la ilusión de que hay un futuro amenazador, sino la ilusión de que podré eliminar la incertidumbre. Y así. Y no hay manera de eliminar la incertidumbre. La vida es incierta. Es que no hay nada que eliminar porque la incertidumbre es una sensación aquí. Ya. Que no puede ser eliminada y no tiene nada que ver con el futuro imaginado. Pero desde el punto de vista de la ilusión parece que es algo que está después, que se está acercando y que me va a atropellar, me va a destruir. Ahí viene la incertidumbre. Ahí viene la incertidumbre. Apártate. No me puedo apartar. Es imposible. Como un camión. Como un camión. Bueno, tú sabes cuál fue la primera proyección cinematográfica de la historia. Pusieron la cámara en las vías del tren. Y filmaron el tren acercándose hasta la cámara. Y era fantástico. Pusieron la primera proyección en un cine. Y toda la gente, la primera vez que asistían a una proyección. Y empezaron a ver un tren que se estaba acercando. Y la gente se... Y la gente empezó a mirarse. Y cada vez más cerca al tren hasta que la mayoría se fueron corriendo. Salían del cine. Salían del cine, de las butacas corriendo, que se iba a atropellar el tren. Pues esa es la ilusión de separación. O sea, hay una emoción que me va a atropellar. Hay una imagen futura que me va a destruir. Trato de controlarla. Pero como no es posible, ni puedo salir corriendo. Los del cine podían salir corriendo, pero yo no puedo. Entonces, es una desesperación. Pero claro, es esta la ilusión. Que soy alguien separado de eso. Y eso me va a destruir. Pero eso eres tú tomándose forma. Tú eres indestructible. Ninguna coloración de ti. Porque claro, tú no eres un personaje en la butaca. Eres la pantalla. Entonces, ninguna imagen te puede atropellar. Ninguna imagen es una amenaza o es el enemigo. Y esa es la ilusión. Pues cada que nos entre la ansiedad nos vamos a acordar del tren. Ya estoy tratando de huir del tren. Entonces el punto es, bueno, ¿de qué está hecho el tren? Pues si está hecho de mí. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy sentado delante de un tren? No. ¿Es esto tomando forma de tren? Esto está tomando forma de tren que me va a atropellar. Y de alguien asustado pensando que el tren viene. Y por eso muchas veces, de hecho es una experiencia habitualista, ¿no? Cuando tenemos unas emociones que parece que ya no puedo más, no puedo más. Me van a matar. Y a veces aparece esta sensación de, bueno, pues me muero, da igual. Me muero, da igual. ¿Y entonces qué pasa? No pasa nada. No te mueres. No solamente no. Y mamás haces ser ridículo. No solamente no te mueres, sino que probablemente hay una sensación de descanso, de liberación, de rendición. De rendición. Que claro, no es que haya alguien trindiéndose, pero justamente lo que ocurre es que el luchador cesa. Y con él cesa el miedo, la inseguridad, la ansiedad. Porque era la única posición, solo era la posición del luchador, no de lo que estaba pasando. Y de repente no ha pasado nada. ¿Esto que me voy a destruir? Ni me destruyó, nada más la hice de jamón un rato. Y de repente estoy en paz. Exacto. Que podrías estar ahí desde antes. Sí, sí, sí. Pero a veces parece que no, parece que tenemos que resistir mucho antes de que se disuelva el asunto. Bueno, pasa así. Sí. Pero claro, cuanto más es evidente lo que eres, lo que la experiencia es, menos necesario es esto. La pregunta que nos podríamos estar haciendo es, ¿qué parte de mí no está en conflicto con esto? ¿O crees que sirva de algo hacernos esa pregunta? Provisionalmente. Provisionalmente. Porque no hay partes, claro. Bueno. Sí. Pero claro, lo que es consciente de esto, nunca está en conflicto con esto. Lo que es consciente de esto, nunca está en conflicto con esto. Pero hay la idea o la creencia o el pensamiento que surge de que esto me causa mucho conflicto. Es que eso es un pensamiento y una sensación. Sí. Y aquello que es consciente de eso tampoco está en conflicto con esto. O sea, el conflicto es una sensación. Es una sensación. Una sensación, obviamente con una narración, con lo que quieras. Pero esto es un suceder y tú, que eres consciente, que puedes describir este suceder, nunca estás en conflicto. Con el conflicto. No estás en conflicto con el conflicto. Con la experiencia de conflicto. Ok. Porque para ti, la experiencia de conflicto tampoco es el enemigo. Tampoco es algo que se tenga que ir. Que ir. Porque si no pasa otra cosa que es, tengo que eliminar la sensación de conflicto. Entonces ya es conflicto con el conflicto, con el conflicto, con el conflicto. Sí, como espejo con espejo que se hace, tengo que eliminar la sensación del conflicto que tengo con el conflicto, que me genera conflicto. Claro, claro. Pero todo eso es como lo que está sucediendo, pero tú no estás sucediendo. Tú estás sosteniendo esto que al final eres tú tomando esta forma. Y que no representa un problema. Esto sigue siendo siempre esto, plenamente. Con, sin ti o a pesar de ti. Contigo, sin ti y a pesar de ti. Esto es lo que es. Esto siempre está completo. Y no se gana ni se pierde nada. Siempre estamos jugando con el entrenador de la casa. Yo separado es como alguien que va muy nervioso con sus ahorros al casino. Yo separado. Si gana, va perdiendo, va perdiendo. A veces gana, es decirlo. Pero es la ilusión, ¿no? Tú eres el casino, tú eres... No puedes perder. Todo lo que ganas... Solo el yo separado cree que puedes perder. Claro. Pero lo que sostiene esto, nunca pierde. No pierde ni gana. Ni gana. Porque claro, el yo separado lo mide todo respecto a su carencia. Sí. Entonces estoy acumulando para mi carencia. Estoy perdiendo para mi carencia. Sí. Pero todo el rato hay carencia. Si gano hay un poco menos. Menos. Y pierdo hay más. Pero es igual porque la referencia siempre es la carencia. Que a ver si después, algún día, va a estar completamente satisfecha. Y que no llega nunca eso. No llega. No llega porque no puede llegar. Siempre se está creando aquí, la sensación de carencia. Es un invento de la hora, digamos. Cada vez que se crea la sensación de carencia es nueva. No te habla de tu cuenta, de carencias. Es nueva. Es nueva. Acaba de crearse. Nuevecita. Sí. Claro. Estoy estrenando carencia. Estoy estrenando carencia ahora mismo. Tú también, sí. Yo también, va. Qué ilusión. Oye, dice aquí que si no les damos un consejo para la sensación de conflicto. Pues eso. ¿Quién es consciente de esa sensación? Porque la sensación de conflicto va con una urgencia. Aparente. Esto lo tengo que resolver. O sea, me va la vida. Aunque no me lo diga así, esto lo tengo que resolver ahora. Porque claro, como no se puede resolver, más frustración, más tensión. Y es la invitación es a darte cuenta que una sensación no se puede resolver. Y que un escenario que se ha creado aquí tampoco se puede resolver. Porque es todo ilusorio. Tú no vives en conflicto. En todo caso, vives el conflicto en el momento. Es una ilusión del yo separado de que hay conflicto. Esa es la trama de la película, ¿no? Nos creemos la película completa. Del momento, claro. Porque el yo separado es conflicto. Porque el yo separado es conflicto. Entonces, todo lo que está visto desde ese prisma es conflicto. ¿Y conflicto con qué? Porque además parece que llega un conflicto con muchas cosas. A mí me parece. Siempre es conflicto con esto. Con esto. La forma que toma esto. Y puede tomar forma de un pensamiento de lo que me va a decir el jefe. Es conflicto con esto, no con el jefe. Siempre es conflicto con esto, de la forma en que está apareciendo aquí. El yo separado es conflicto, es complicación, es necesidad de control, controla tus emociones, controla tus pensamientos. Necesidad de saber, que es otra forma de control. Esa es otra, ¿no? Necesito saber. Necesito saber. El saber me va a curar de la incertidumbre. Y no hay manera. No hay cura, no hay cura. No hay cura porque no necesitas ser curada. No porque estás condenado a la incertidumbre. Sino porque es una experiencia más. Y el sufrimiento es, muchas veces, el intento de intentar saber lo que no puedes saber. Porque siempre sabes lo que sabes. Nunca menos, nunca más. Yo separado, construí la historia de que cuando sepa, podré descansar. Sí, cuando sepa voy a descansar. En cambio, tu posición de descanso real es el no saber. Esa es la posición de descanso real. Pues estar bien con no saber. Porque es la posición natural. Porque además es lo verdadero. No sabemos nunca bien qué va a pasar mañana, ¿no? También. Siempre sabes lo que necesitas saber. Entonces, es como si te dijera, ¿qué vas a comer el lunes, primer lunes del mes que viene? Ansiedad. No lo sé. Tengo que saberlo. Tengo que saber qué voy a comer. Pero todo es un absurdo, ¿no? Porque no lo sabes ni necesitas saberlo. Pero el otro sí. No, pero eso sí necesitas saberlo, ¿no? Esto es lo mismo. Siempre sabes lo que sabes cuando lo sabes, sin más. El intento de superponer un saber que no está, pues solo alimenta la sensación de incertidumbre y de incapacidad. Y de miedo, claro. Y de miedo, sobre todo miedo. Miedo porque el Dios separado vive en el miedo y trata de contrarrestarlo con control. Pero cuanto más control, más miedo. Porque es una solución artificial. No se puede solucionar nada. ¿Se perpetúa el Dios separado al asumirse como controlador ahora de la experiencia tal, no? Claro, se perpetúa a sí mismo porque es lo que es, ¿no? Es una dinámica, no? Es más. Es una dinámica de control. De conflicto. Desde esta ilusión de separación. Es como el protagonista, el personaje del sueño tratando de controlar el sueño. O el protagonista de la película tratando de controlar la película. La película sucede y el protagonista sucede con la película, con todo lo demás. Sí. ¿Y la película se lleva sola o la lleva a quién? Sí, sola hay película. Bueno, ya hablamos un ratito. Sí. Pero... La película no tiene director. La gente pregunta. ¿Quién es el director de la película? No tiene director. La película es... Pero luego la gente cree que ella es el director. Claro, porque el mensaje es no, tienes que ser el director de tu película. Co-crear, controlar, manifestar... Tienes que ser el director de tu película, no hay por este consejo que sé. Claro, claro. Más conflicto, más tensión. Controla tu vida, ¿no? Es que... Es como un personaje de la película hablando con el otro, tienes que controlar tu película. Sí, sí, es verdad. Tú lo haces en un sitio vago. Controlamos nuestra película. La película va pasando y son figuras en la película y la película no está controlada por nadie. Es la forma espontánea de la creación, ahora. Sin ningún motivo, además. Esto es terrible. Esto es terrible para el yo separado, sin ningún motivo. ¿Por qué sí? Que les respondas porque sí es... O sea, veo sus caras de... Porque sí, así de... ¿Cómo que porque sí? ¿Cómo que porque sí? Pues sí. ¿Para qué sirve esto? Para nada. No, para nada. ¿Para qué sirve la no dualidad? Para nada. Ese es el punto, para nada. Porque solo el yo separado busca que las cosas sirvan. Claro, el criterio de utilidad. El criterio de utilidad, ¿no? Solo existe la separación. Es como si un elemento de la creación dijera, ¿para qué me sirve a mí la creación? Es como si una planta dijera, ¿para qué me sirve a mí la creación? A ver, ¿para qué? ¿Para qué me pusieron aquí? No más, como decimos en México, pues no más. No más, claro. Pero es inaceptable. Tiene que haber una respuesta más sofisticada que uno más. Es tan simple que llega a ser muy ofensivo. Ese es el problema. El problema es que es demasiado simple. Y el yo separado no aguanta la simplicidad. No, es complejidad. Es complejidad y conflicto y sofisticación y mucha chamba, mucho trabajo personal. No, bueno, yo llevo años, ¿no? Sí. Yo estoy muy trabajada. Entonces, todo lo que he hecho, no se ha hecho nada. Todo ha sucedido así, sin más, está bien. Es muy grosero todo. Es muy grosero. Es muy grosero. Claro. Para yo separado, obviamente. Claro, claro, claro. A mí me da mucha risa. Esto es muy grosero. Me voy. Bueno, está bien. Sí. Vale. Pues muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti. Un placer estar aquí en vivo, juntos, en el mismo sofá. Sí. No dividida la parte. No, sin separación. Sí, sin separación aparente. Sin separación aparente. Así es. Y bueno, pues, Alfred se va a Holbox. Ah, sí. Hay un retiro ahí, ¿no? Bueno, hay un día así, un poco de charlas, actividades. Y después ya a España otra vez. Vale, pues vas a tener que estar viniendo a esta tierra. Sí, claro. Hay mucha gente que queremos verte acá, de nuevo, para seguir en la charla. Un placer. Me encanta estar aquí. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Perdón por la transmisión. Es lo que es. Es lo que es. Es lo que es. Está fuera de nuestro control. Escapó, escapó a todo control. Pero salió, salió. Sí. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Sí. Gracias. 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 Gracias.